¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Aleluya! 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 ¡Ahí está! El momento más esperado de la noche, señoras y señores, los galanes. El señor ha resucitado, fijaros. ¡Ahí está! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No paran de correr! Segunda vez que corren, tres veces consecutivas, recuerden, señoras y señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vuelven hacia atrás. Son tres veces consecutivas. Tocando las campanas desde atrás. ¡Aleluya! Y las cañas que no paran de hablar, de coger. ¡Aleluya! 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 Y esa es ya la última vez. ¡Aleluya! 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 Así es como lo hacen, gritando, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! Y que el Señor ha resucitado, señoras y señores. ¡Aleluya! se enciende. Y esto es lo que a vosotros les queríamos mostrar. Los galanes, millones de personas, de ojos y de muchas historias, lo han podido vivir aquí en directo. Ya por fin, Cristo está vivo. Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres, que aman el Señor. Por ti, en la gloria te alabamos, te bendecimos. Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres, que aman el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra sufrida. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres, que aman el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oramos.